Riquelme le encomendó la capitanía, el referente que quiere irse de Boca por millones. Boca Juniors puede sufrir una caída inesperada en las próximas horas. Boca ya empieza a pasar página en relación a la final de la Supercopa Internacional disputada en Abu Dhabi contra Racing y ahora la cabeza se vuelve hacia el debut de Boca Juniors en la Liga Profesional. El próximo domingo 29 de enero, el equipo de Hugo Ibarra deberá enfrentar a Atlético Tucumán, a partir de las 9 y 30, en la bombonera. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir nuestros vídeos de primera mano. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol se centra en el mercado de transferencias, ya que busca asegurar varios fichajes esta semana. Sin embargo, también es una realidad que diferentes jugadores pueden salir de Boca, ya sea porque no están conformes con el desempeño del equipo o por falta de minutos. Compra una caricatura personalizada con tu nombre y apoya la página de solo Boca Juniors. Si analizamos el mercado de fichajes del Sinaís, el plantel sufrió tres fuertes bajas. Carlos Zambrano que se fue libre a Alianza Lima, Agustín Rossi que firmó un contrato de préstamo con Alnasri y Agustín Almendra que se irá libre al Rayo Vallecano en julio. A estos hay que sumar una bomba que apareció en las últimas horas. El referente que busca salir de Boca. Según información de distintos medios del partido, Guillermo, Paul, Fernández está considerando seriamente dejar Boca. Juan Román Riquelme cree que el centrocampista es muy importante para el equipo y por eso le dio su confianza ofreciéndole la capitanía. El equipo que lo busca es el Sao Paulo do Brasil y en las próximas horas podría haber una oferta por el Bransen 805.